Lo importante es que los accionistas sepan que estoy sano y salvo. Entendemos que está dando una serie de entrevistas para asegurarles a los inversores que no saquen las acciones. Chama Hollenbeck a Boston. Quiero un equipo de vigilancia fuera de la estación cuando Jasper se vaya. Hay que preguntarle al Dr. Rendovich si me autoriza a volar. Raymond. ¿Cómo le va, señor Gershaw? Vi tu nombre en el buzón. Sé que me escuchas. ¿Sabes cómo lo sé? Porque aquí es donde guardas todos tus secretos. Y no quieres que nadie los descubra, ¿verdad? Si no respondes a mis preguntas, yo voy a encontrar cada uno. Deme tu teléfono. Tienes un punto, agente King. Hablemos sobre la fotografía. La niña eres tú. La mujer es tu madre. ¿Cuál era su nombre? Yo la conocí como Katarina Rostova. Uno de sus muchos nombres. Era agente de la KGB. La niña. La noche del incendio. Le llamaron... Masha. Naciste en Moscú. Tus padres... Tu padre... Trabajaban en inteligencia en el exterior. Dijiste que murió por debilidad y vergüenza. Sí. Estabas allí esa noche. Necesito saber qué pasó. No quieres saber. Hay una diferencia. El doctor Orchard me dijo que alguien bloqueó mi memoria esa noche. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Por qué? No voy a decírtelo. Tienes una foto de mi madre en tu raro apartamento. ¿Por qué? ¿Estabas enamorado de ella? ¿Por eso murió mi padre? ¿Lo mataste porque amabas a mi madre? Dime lo que pasó, por favor. No te diré lo que ocurrió, Lissi. Entonces lo descubriré sola. ¿Qué piensas? Don Connolly quiere que filtre información a la prensa. ¿Con qué intenciones? Clasificado. Debí decirle que no, pero no soporté la presión. Mi posición actual me fuerza a concederle algunos favores. Entonces hazlo. La gente filtra información todo el tiempo. ¿Oíste lo que dije? Se aprovecha de mi salud, de mi vida. Harold, eres un hombre decente. Del que me enamoré. Y ahora te pidieron hacer algo indecente. Pero si me dices que tu vida depende de hacer lo que Tom Connolly quiere... ya sabes qué opino. Lo sé. No estoy de acuerdo. Reddington dijo que el contrabandista ayudó a muchos terroristas en el pasado. Tiene que haber transportado algo en esos ataúdes. Bueno, no eran drogas ni explosivos. Tal vez eran los mismos cuerpos robados. Amigos, miren esto que encontré. La foto de la izquierda fue tomada por el juez de instrucción que envió por muerte a Lynn hace cinco días. La de la derecha se tomó en el aeropuerto ayer. ¿Ven algo? Dientes diferentes. Bingo. Cuando murió, Marjorie Lynn no tenía enchapado. ¿Arreglaron sus dientes antes de morir? Eso no es fácil, dado el tiempo. El proceso suele tomar semanas. El cuerpo de Lynn fue robado hace dos días atrás. De acuerdo a los laboratorios de Danover, la orden fue dada por el doctor Henry McLasson. Investigué un poco más a este hombre y contacté a la junta médica. Me dieron esta dirección. Katherine 3230. ¿Cómo te fue con Reddington? ¿Le dio alguna pista? No, yo conseguí. Mi rostro es el que está allí. Di cinco entrevistas en las últimas cuatro horas. El reporte fue corregido, pero lleva tiempo que las acciones recuperen su valor. Ya mandé el mostrador. Los de la radio están aquí. ¡Que Dylan lo haga! Dile que envíe a su chico la SS y que lo haga. Estaremos viajando en dos horas. Voy a hacer el video en el aire. Hola, Kenneth. Por desgracia, tu entrevista se canceló. Pero no te preocupes. Seguro mis preguntas serán mucho más provocativas. FBI, las manos arriba. ¡FBI, las manos arriba! Estás frente a una novia fantasma. ¿Una qué? Es una costumbre popular y legal, una forma china de rendir culto a los antepasados. Cuando un familiar muere, los parientes deben encargarse de sus necesidades en el otro mundo. Si mueren solteros, también estarán solos del otro lado. Y los espíritus infelices tienden a volver y atormenter a los parientes vivos. ¿Y las muñecas? ¿Para qué son? La ceremonia. La familia arma a un muñeco del novio también. Después, los restos de la chica se entierran junto con los del novio. Y aunque no lo crean, aún con tantas chicas en China, cuerpos de jóvenes atractivas, solteras, son raros. Por eso, nuestro sospechoso estaría importando las de Estados Unidos. Espera un minuto. ¿Este hombre roba cuerpos aquí para enviarlos a China y enterrarlos de nuevo? Novia es fantasma por encargo. Seleccionadas por edad, linaje, educación y belleza. Eso explica los dientes. Este claramente fue hecho para parecerse a Marjorie Lynn. Los mismos rasgos, pero... La pregunta es, ¿quién es esta? Robarán otro cuerpo. Agente Navabi. Supongo que está ocupada con cuerpos robados en este preciso momento, pero necesito a una mujer con tu experiencia. y entrenamiento. ¿Qué hay? Segunda vez. Espera semanas. ... ... ... ... Gracias.